Esta noche comienza el concurso con los Mirinda. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venga, seguramente! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! ¡V outcomes! ¡Venga, venga! Ahí viene! Pobrimos sacando punta. Hoy viene esto a más que nunca. Tiene un filo prepara os hablar, en esta tabla Aquí donde la garganta se desgarran y te engañan La mentira del teatro, la mentira del burguero Que defiende de boquilla un compromiso que en la cara quiere se olvidar De cantarte a las compasas apoyándola en su causa Con bandera solidaria y en tu boca una palabra en el precio de la carganta La salud de la compasas te deja de la garganta Gritándole al comerciante y al político canada Compañero, yo siento vergüenza de ver tus copas Como muere en esta tabla Luego le pone el culo A los de los comerciantes Cantándole por los duros Que están pasando con el compromiso De alguno murguero Y nuestra copa merece un respeto Por Dios, compañero No lo utilice jamás como el discurso Como muere en esta tabla No me trate, no me trate. El apoyo del votante y el dichoso aporamiento le hace a usted tocar el fiel, pero hoy no es Dios que se cree a con derecho. No me engañe con sus datos, porque yo sigo en el paro, y me cuente más detalles de su macroeconomía que ni usted se está esperando. No se meta en esos charcos, en su primera jerarquía se transmiten los valores de potente y chuleco. Presidente, ministro, alcalde o condejales, todos dan el mismo ejemplo. Si alguien nos está esperando, yo le pongo un nombre propio. Por mochor no soy cercano, Alberto Artorga aún no va. En la lista, llenando de mierda, a la política y a su partido, al que poco interesa. Porque aquí no ha pasado nada que sigue de costeja, ¡qué vergüenza! Abre el concurso, no estaba. Tiene ventaja al final, ser los primeros en cantarle al molado. Ser los primeros en salir con el pequeño Nicolás, o hacerse un selfie en mitad del escenario. Romper el hielo, eso lo hicimos, venimos de hacerse un botellón en cabellino. Y aunque el sonido, por ser la primera burga, es un poco deficiente. El jurado lo sabe porque es muy inteligente. Ser los primeros en cantarle al socavo que me acojo. Yo de la puerta quemarro, ese boquete es un problema, no es nuevo y viene de lejos. Esa caña no falta el peso, de los dientes y del oso, de la burga, es falta verlo. Esa caña no falta el peso, de los dientes y del oso, de los dientes y del oso. No vea la que se ha montado, por los viajes que ha pegado, lo desmoronado es un lío escandaloso. Analizando la muestra y viendo el plazo del vivo, más que indignado, nos tiene a todos envidiosos. Con tanto viajes, un otro a otro, la chica tiene que tener un plazo. Por eso, a mí me jode que se vaya al quinto pino, teniendo de aquí una prima. Es soltera y empresaria y además es de Zaino. ¡Oh! ¡Qué frilito, hijo! ¡Qué frilito! Hay que invertir la perra en nuestra región. Cogerle aire a tener tanto avión. Abre Monago, si te esperas, marcha un caneco no salga afuera. Y si te gusta tanto la fruta. Cambia el plátano, canario, por la fresa de talavera. Y si te gusta tanto la fruta, cambia el plátano, canario, por la fresa de talavera. Y si un gran leyendo, barra, que el sonido de mi placa, trae malparo y alguien canta cuando paso. Por el nieto carnaval es por si acaso, desacándote el seguro del ocaso, desacándote el seguro del ocaso. Y yo, y me vas a venir. Ni del pepe ni del juego Y lo hago por mis dios Yo en la guerra no soy el reloj Ni tan político marquero Yo siempre quiso ser capaz de afinar Y no, ni nada más sin mirar ¡Ah! ¡Que me ha vuelto al pata! ¡La presi! ¡Donde cae está el algodón! ¡La presi! ¡Y la botellita de alcohol! ¡Oh, a presi! ¡Dame una pirita, joe! ¡A presi! ¡Cállate ya con el que es que coño presi ¡Celiste apretando! Tú dices que haces raro ¡Cuando yo te veo frotando! ¡Rómpece la cabeza! ¡Llama para el balcón! ¡Y a que ese hili bono me da un hili boni! ¡Jumping! Toda la vida sigo saltando ¡Lifting! ¡El pellejo te está guiando! ¡Doles! ¿Cuántas en la playa? ¡Quieres no te están guiando los espi! ¡Que voy a mi pileta! ¡Mira que guay, mira que guay, mira que tienda! ¡Mira qué guay, mira qué guay, mira qué tienda! Y me hago en diez minutos, aunque tú no te lo creas, de esa roca en la estación y a la barra de la rellena, pero el bando yo domingo y lo cogito el colorín, y siempre me tiro pa'l techo y me paro en la consuena, el curucú, la granadilla, y de cuevas de pasilla, con la pasanta valida y la suerte de salir al cielo, vuelvo la pilar a la taralla, la barra está pasando por la papada, el cerro rellera, por el acobo, la puerta no sale y... ¡Termino el pardadera! ¡Mira qué guay, mira qué tienda! Tengo planta, bicicleta, y un tres cuate de alcalá, no sé qué está hechao de mierda, pero creo en los milagros, yo que creo que te ha zangado el tío, daquero, que va que paco de afilá, los demás me portan luego, y el tú, y el tú, y el tú, no vas a correr tú. ¡Venga qué te ves por colonia, te voy a poner la pedalea! ¡Oh, oh, oh, oh! La bici tiene un problema, se apretaron los problemas, se sale la cadena, se me ha donado el manita, ¿pa' qué coña compra esa porquería? La rueda, se me han hecho polvo la rueda, la rata, se me ha donado el pan de la cubierta, se me rompió el sillín, la vamos a robo, mi hijita que tengo el color partido, me vuelve de la bici, y ya no la puedo devolver. ¡Oh, oh, 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 oh! con plazo, te pino, no me quiero sin bici, pero tengo que seguir apilando, y ando, y ando. O te jode y baja pie, bajas pie, Y ya está bien, no discuto hay más, pero si no hay forma de afinar cojones, no se le dice en ti, ni un lápiz se trata, y lo sabe. El de la funeraria que a mi lado ve, se frota así las manos cada vez que me ven, me dice que me quede a desayunar, me pone en fiesta y yo la flauta de paz. A mi no le desea la muerte a nadie, pero que el picoteo nunca le falte, por eso a mi me pagan una comisión, y vengo siempre todos los días porque yo soy un tenito, yo soy un tenito. No te quedas con tus muertos que me voy, adiós, que tengo que hacer otra cosa, se ha llamado a la carnitera, su cuchillo no corta, y esta carnitera se ha hecho famosa ya, y tiene toda su carne, siempre reserva, media lengua se la guarda para hoy, y para el Alberto Atorga, morro y chuleta, el secreto para el pequeño Nicolás, pobre la vieja bruma, urea muñeo dos prensa, un buen bravo guarda para la anchovida, y a la bebé que te va, callos y paletas, los choritos son los que se venden más, y pa' que vean la rita, aquí está la rita, y ahora la pescadería que te janta de reír, pues resulta que la dueña se casó con un faquín, de la india, que queda, de la mamá marido de la pescadera, y ahora la pescadería que te janta de reír, y aprovecha por detrás, y se cuela a su marido, y se come la navaja, la tira a los cuchillos, porque tiene más hierro, más que pescadito, y mi chayra, el aprendillo, el tío del pulmante, es el abrazo mío, y tu dormillo, Dicen que los perros se parecen a los dueños, fíjate en mi canero, a veces esto es cierto, por ejemplo, mi canero tuvo un abargo, un abargo a mi nocio, y yo tengo un abargo, un abargo a mi nocio, y yo tengo un abargo, un abargo a mi nocio, somos parecidos, muy parecidos, hicieron pruebas pa' curar una alemania, y a mí la prueba pa' curar en Alemania, y aquí hay un parásito que está junto al intestino, y yo tengo un primo que está a la junta de un pedino, pa' parásito mi primo, y para acabar con todas estas comparaciones, a mi carácter lo tiene, una gana patilla que le produce mucho abrigo de la cancha, y llora ladilla como sombrero de picaores, son parecidos, muy parecidos, para te quejas, que de la pantoa un perro de prensa, vamos a las aguadas, vamos a las aguadas, con esta pose y el dolor en el culete, me estoy pareciendo todo al padecer, y ahora somos más finos, porque el año pasado, fuimos muy solte, este, 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 y letradas estudio, muy cuidadosamente, y siempre la calculo, culo, 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 para que nadie se enfade, y luego no me riña, no quiero más imputa. La, 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 la para sacarle la chispa a mi neta otra vez. Porque mi oficio es el mar carnavalero, porque su esencia está en la calle y en el pueblo, y su bandera es vivir la libertad, como la vive esta ciudad en carnaval. Voy por los barrios derrochando melodía, y ya mi flauta solo suena carnaval, y el ritmo nunca frío mi cuchillo. Eres una comparsa de fría, pues yo soy otro loco de febrero, que saca apuntada la realidad, tu aplauso en mi sueldo y mi sustento, si yo pido mi neta en carnaval, si yo pido mi murga en carnaval. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.